Fútbol Me gusta jugar mucho al fútbol. Me encantó, siempre desde chiquita jugué. Hacés jueguitos y te burlan de vos. ¿Qué te haces vos de la Maradona? No sé qué. Y haces algún deporte y te dicen sí, sí, hago fútbol y te dicen fútbol no es para hombres. ¡Vamos! Básame. ... ... ...